¿Es verdad que Alfred Hitchcock aparece vestido de mujer en una de sus películas? Dicho así, parece increíble, pero no olviden que Hitchcock hacía cameos en todos sus films, en situaciones a veces muy curiosas. Quizá por ello está cada vez más extendido el rumor de que Hitchcock hizo un cameo secreto, del que nada se sabía hasta ahora, vestido de mujer. Y se supone que lo hizo en una de sus películas más famosas, con La muerte en los talones. ¿Te ves? ¡Qué interesante! El cameo oficial de Hitchcock en esta película, el que todo el mundo conoce, tiene lugar durante los créditos iniciales después de ver su nombre en la pantalla. Ahí está el nombre y ahí está el propio Hitchcock. Pero ojo porque el rumor del cameo travestido dice que Hitchcock vuelve a aparecer en esta otra secuencia. Estamos en el minuto 43 de la película y se supone que la señora que ven ahí sentada en el tren es el mismísimo Hitchcock disfrazado de mujer. Lo cierto es que, si ampliamos la imagen, es verdad que esa persona tiene un aire a Hitchcock y un perfil muy parecido. Así que la semejanza existe. Pero, ¿de verdad vemos aquí al mítico Hitchcock vestido de mujer? ¿Qué piensan ustedes? Déjeme pensar. Mientras ustedes se lo piensan, les vamos a contar qué otros directores famosos han hecho cameos. Y destaca el caso de Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos y de El Hobbit, que hace cameos en todos sus films. Aunque en El retorno del rey no dura mucho en pantalla porque enseguida muere de un flechazo. El famoso Tim Burton hizo un cameo en Hoffa en un papel ideal para un tipo tan siniestro como él. Y es que aquí, Burton hace de muerto. Ahí le vemos, dentro del ataúd. Y ojo a la primera entrega de A Todo Gas, porque en esta película de grandes pilotos aparece su director, Rob Cohen, haciendo de repartidor de pichas. ¿Puedo saber qué coño pasa aquí? La calle está cortada, pichero. Búscate otro camino. Y ojo a estos cuatro genios del cine, porque los cuatro han hecho cameos. El ganador del Oscar por Infiltrados, Martin Scorsese, aparece en dos de sus películas haciendo de fotógrafo. En La edad de la inocencia y en La invención de Hugo. Por su parte, Steven Spielberg apareció sin barba en la primera película de los Blues Brothers. ¿Qué desean? Y también en La lista de Schindler, ahí está, haciendo de superviviente de los campos de concentración. En cuanto al barbudo Francis Ford Coppola, el director del padrino hizo de periodista de televisión en Apocalypse Now. Ahí le vemos. ¡No miren a la cámara! ¡No miren a la cámara! ¡Es para la televisión! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Vamos! Y por último, George Lucas, director de La Guerra de las Galaxias y poco amigo de los cameos, hizo sin embargo una breve aparición en Super Detective en Hollywood 3, viendo cómo se le colaba a Eddie Murphy en una atracción. ¡Eh! Eso no es gusto. Mantenimiento, tengo que subir y engrasar la cadena. ¿Oyen cómo es que ría? Lo siento. Anda, vámonos. Vámonos de nuevo con la gran pregunta de hoy. ¿Aparece Hiscock vestido de mujer en Con la muerte en los talones? ¿De verdad esa mujer es Alfred Hiscock? Nos lo ha preguntado Gonzalo Romo, un espectador de solo 16 años que vive en Granada y que nos sigue a través de Internet. Y debemos decir que tras investigar este caso a fondo, y a pesar de su parecido físico con Hiscock, la mujer del tren no es Hiscock disfrazado. Imposible. No, claro que no. La mujer del tren era una actriz de reparto y figurante llamada Jesslyn Fax, a la que vemos aquí en otro de sus trabajos. Nació en Canadá, participó en 79 películas y teleseries a lo largo de su vida, y verdaderamente tenía cierto parecido con Alfred Hiscock. De hecho, la señora Fax también intervino como figurante en la obra maestra del mago del suspense, La ventana indiscreta, y al menos en tres capítulos de la teleserie, Alfred Hiscock presenta. Así que el director y la actriz trabajaron juntos varias veces. Pero desde luego, Hiscock jamás hizo un cameo vestido de mujer. Saberlo quizá les permita estar más tranquilos.